sexualidad y descendencia cuando uno mira la sexualidad y los asuntos de la descendencia de los pleiadianos pleiaranos continuabilidad entonces es muy lamentable tener que notar que a este respecto las opiniones prácticas e ideas creacionistas antinaturales prevalecen en muchos casos entre las personas en la tierra lo cual en muchos casos solo pueden denominarse primitivo debido a métodos educativos condicionales falsos y a menudo tradicionales muchas personas de la tierra tienen una concepción completamente falsa e incluso una relación absolutamente disorcionada con este asunto por lo que puede ser de particular interés mencionar brevemente cómo se comportan los pleiadianos pleiaranos en relación con la sexualidad y la descendencia al hacerlo el primer punto que debe señalarse es que a este respecto permanecen en un nivel de creación fiel a la naturaleza que se aplica en todo el universo si también alcanza la madurez física a los 11,5 años siempre que la madurez sexual y la fertilidad se alcancen alrededor de los 12 años aún se necesitan alrededor de 60 años después de eso antes de que afirmen su capacidad reproductiva es decir primero a los 70 como mínimo otra pregunta que se hace es se cansan en el acto una regla que cumplen constantemente para facilitar lo mejor posible el largo proceso de desarrollo hasta esa edad se practica la abstinencia sexual por lo que esto se lleva a cabo en conversaciones útiles junto con otras personas sin embargo esta abstinencia sólo se relaciona con una unión sexual con el sexo opuesto lo que sin embargo no significa que se produzcan la homosexualidad entre los hombres porque esto ya no existe entre los pleiadianos pleiaranos desde la antigüedad dado que la homosexualidad es un asunto relacionado con los genes añade billy fue desterrada de la vida humana a través de una manipulación genética apropiada pero sólo porque involucra una anomalía natural no porque fuera reprobable como desafortunadamente muchas personas en la tierra asumen y como un resultado molestar insultar y causar dolor a los afectados lo cual es una característica particularmente condenable de las personas en la tierra así la abstinencia de dos géneros predomina entre los pleiadianos pleiaranos hasta la edad de 70 años la abstinencia de dos géneros significa que en el transcurso de esto no se requiere ninguna otra abstinencia por lo tanto la autosatisfacción o nanismo masturbación está permitida se realiza y ciertamente no es reprensible pecaminosa o creacional antinatural como los círculos cristianos afirman y propagan con vemencia ten en cuenta que yo no estoy asumiendo ningún tipo de posición en estos yo solamente estoy brindándote la información tal y como está escrita sin ninguna modificación previa hecha por mí continuamos si uno mira las circunstancias de la sexualidad y la descendencia entre los pleiadianos pleiaranos agrega billy uno no puede dejar de notar que para ellos todo ocurre de manera muy natural algo que también explicó se enyace con la siguiente afirmación producimos nuestra descendencia de la misma manera natural que también es común para los humanos en la tierra y todas las demás formas de vida física en todos los demás universos dimensiones no existe otra forma de procreación salvo casos excepcionales ya que en determinadas circunstancias se realiza una procreación espiritual que sin embargo contribuyen un evento rarísimo así como una inseminación de forma artificial en su mayoría sólo se aplica en casos extremos para la supervivencia de las especies pero en general la procreación de la descendencia está orientada hacia el acto normal de las relaciones sexuales porque sólo esta forma corresponde a la naturalidad y a la ley y a los requisitos creacionales dados y la evolución espiritual relacionada con la conciencia de una forma de vida porque la descendencia se procreó de esta manera con certeza absoluta degenerada debido a mutaciones apenas perceptibles que con el tiempo poco a poco hace que razas enteras de formas de vida se conviertan en monstruosidades físicas y espirituales relacionadas con la conciencia también pierden su poder de resistencia y la forma normal de pensar por lo tanto la inseminación tanto espiritual como artificial sin falta inevitablemente con el tiempo conduce a la degeneración tanto mental como física desafortunadamente agregable las personas en la tierra menudo están equivocadas con respecto a los temas sexuales y en particular se ha desinformado a través de falsas doctrinas ideológicas sin embargo las personas son capaces de liberarse de este tipo de confusiones y de lo que no es verdad o no cuando sólo están dispuestas a enseñarse a sí mismas lo que es verdad y reconocen que la unión sexual las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer de ninguna manera sólo sirven la procreación de la descendencia pero va mucho más allá en cuanto sirve también para mantener el equilibrio psíquico y el bienestar psicológico para este fin las relaciones sexuales sólo son permitidas sino incluso muy necesarias lo que sin embargo no significa que por lo tanto se pueda practicar el adulterio y la prostitución por lo tanto esta verdad no debe ser entendida falsamente o malinterpretada deliberadamente y nunca debe degenerarse en una autocomplacencia sin restricciones porque no hace falta decir que también hay reglas y orden que deben observarse para que no tenga lugar ninguna degeneración según los requisitos pleiadianos pleiadianos hay en erra un número máximo de sólo tres hijos por pareja preexistente siempre de acuerdo con la población posible en un planeta un número también es cierto en la tierra de esta manera la población planetaria en general se mantiene dentro de la capacidad sostenible y de suministro de alimentos del planeta por lo tanto los matrimonios de tres niños forman el paso para cortar de raíz una posible superpoblación emergente cada nacimiento de un niño de los pleiadianos pleiadianos se lleva a cabo de forma natural lo que significa que cada nacimiento se lleva a cabo sin medicamentos para aliviar el dolor ya que esto brinda el mayor beneficio tanto para el niño como para la madre y billy escribe que esto es lo que se estaba haciendo dicho por ellos tal nacimiento natural tiene grandes ventajas tanto físicas como conscientes y y y y Gracias.